Aún no te quiero, te amarran con esa conversación Lleno de mi vida, te vas, contigo yo, te amo, por eso te amo, te amo A la 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 el a la la el, a la 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 el, a la 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 el También hace noche sin ninguna explicación que te me ha comenzado cada día Y adelante, ay no te quiero, mi alma si a la 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 te estás conversando Quiero ver mi vida, te voy a hablar contigo, llámate mi boca, corazón que yo voy a pedirle A la pobre que se ve, si es que mi corazón, esta no es apañada, a la pobre como yo Quiero ver mi corazón, esta no es apañada, a la pobre como yo Quiero ver mi corazón, esta no es apañada, a la pobre como yo Quiero ver mi corazón, esta no es apañada, a la pobre como yo